Si ven tu nombre llega a la náhuac, si ven tu nombre llega a la náhuac, cuando nunca me ponen cerrado al plan, está pendiente que en la sabana vive una hendra muy popular. Es de lera entre todos las vidas y en su diarantia de flamar, cuando batiste camina, hasta toque la sabana, cuando batiste camina, hasta toque la sabana. Un centímetro.